Pídenme que aquí me quedé Disfrutando tus caricias Disfrutando de tu amor Pídeme que toque el cielo Que atraviese el universo O que toque el mismo sol O pídeme que por ti muera y moriré Que hasta lo imposible haré Para conservar tu amor Y hasta lo inimaginable Lograré si tú me das tu corazón Pídeme que yo te quiera Ser tu sombra y tu guardián Como un ángel que te cuide En tu vida Pídeme que a ti me entregue Para siempre yo lo haré Pídeme que aquí me quede Y feliz me quedaré Pídeme que toque el cielo Que atraviese el universo O que toque el mismo sol O pídeme que por ti muera y moriré Que hasta lo imposible haré Para conservar tu amor Y hasta lo inimaginable Lloraré si tú me das tu corazón Pídeme que yo te quiera Ser tu sombra y tu guardián Como un ángel que te cuide En tu vida Pídeme que a ti me entregue Para siempre yo lo haré Pídeme que aquí me quede Y feliz me quedaré Y feliz me quedaré Pídeme que aquí me quedaré Pídeme que aquí me quedaré